Paleontólogos que trabajan en una investigación para la revista Science Advanced se encontraron en Myanmar una pequeña serpiente fosilizada y cubierta de ámbar que tiene una edad aproximada de 99 millones de años. Lo destacado de este embrión es que se trata de una especie nunca antes vista, que perteneció a la Era Cretácica Superior. Paleontólogos que la encontraron La serpiente embrión jamás encontrada. Su esqueleto articulado, quitando el cráneo, mide tan solo 47,5 milímetros y la secuencia y posición de sus vértebras se asemeja al de las serpientes modernas que habitan en la región. Según Nat Geo, hace 180 millones de años, al separarse el supercontinente, obligó a las serpientes tropicales emigrar y se establecerse en lo que hoy es el sudeste asiático. Lo que sorprendió a los paleontólogos fue la excelente conservación de un fragmento de su escamosa piel, que a pesar de tener 99 millones de años, se conserva como nueva gracias al ámbar que la rodea y protege. El fósil que revela una nueva especie de simio primitivo nunca antes vistó las ranas prehistóricas ya comían insectos Fernando Castillo Articulista Internacional.